Quimitario 18B-E-61-430 corresponde a un vehículo Chevy modelo 2007 color rojo Presenta daño en la parte frontal, lado izquierdo Posible daño en la suspensión delantera, ring tallado, puerta delantera bollada Posible daño en la parte baja, fascia dañada, paro derecho roto, su cofre, presenta pequeñas abolladuras El motor aparentemente completo, el motor caído, lado derecho su soporte posiblemente dañado Cuenta con portafiltro, manguera doblada, cuenta con su batería Así que el motor sucio Salpicadera dañada, ring delantera o tallado igual que su llanta Parabrisas, estrellado, el espejo completo, la puerta bollada, también descuadrada Pasamos al interior, las vestiduras de tela, vehículo estándar, no cuenta con estéreo El vehículo enciende, cuenta con 180.079 kilómetros Su llave Ring trasero o placasero, su llanta desgastada Fascia varios rayones La cajola solamente cuenta con un ring de aluminio, cuenta con su gato Las llantas del lado derecho desgastadas, los rines de aluminio Las puertas talladas, el espejo completo Pasamos a ver la parte baja Algunas pulidas están rozando No, 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 no No, 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 no